Hola mamá. Hola hija. ¿Qué tal tu día de clases? ¿Todo está bien? Mira mamá, te cuento lo que me preocupa. Hoy pasó algo nuevo para mí. Estábamos en clase de estadística y el profesor luego de explicarnos un tema, procedimos a realizar por grupos de trabajo una consulta en la biblioteca de la universidad. Como el grupo está conformado por tres compañeros, nos dividimos el trabajo. Estando en la biblioteca, procedimos a buscar en los libros en internet información sobre nuestros temas y realizamos un informe de lo leído y así lo entregamos, dando nuestras ideas y conclusiones. Antes de finalizar la clase, el profesor nos reúne en el salón de clase y nos hizo una reflexión en un fuerte llamado a ser íntegros y éticos en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en la vida académica, ya que para el profesor, según la ética y la integridad que se tenga como estudiante, así será como profesional. Esto que pasó me preocupa, ya que yo deseo ser honesta en todo lo que haga, pero veo que hay cosas que desconozco frente a la integridad académica. Entiendo tu preocupación y me alegra mucho que esto te esté cuestionando. Para comenzar, déjame decirte que lo que te dice tu profesor es muy cierto. Si eres honesta en las responsabilidades académicas, también lo serás como profesional. Déjame explicarte un poco sobre la integridad en la vida académica. Para comenzar, es necesario que sepas que no hay una ética para la vida académica y otra para la vida social, sino que los comportamientos éticos en la vida académica responden a unas actuaciones muy específicas. No cometer fraude tratando de copiarse en los exámenes y pruebas. Hacerlo es robarse a uno mismo, ya que estás impidiendo aprender. Además, estás usando la trampa para ser reconocido y obtener resultados. No reutilizar trabajos anteriores, así sean de propia autoría para presentarlos de nuevo. Del mismo modo, no alterar o inventar datos y resultados de laboratorios o investigaciones. Cuando debas investigar algún tema, hacer algún escrito, nombrando obras de otros autores, tomar imágenes, videos, incluso ideas, deberás dejar muy claro cuál es el origen de estos productos y para esto, desde el ámbito académico, se usan normas de citación y referenciación. Debes conocer cuáles normas usan en tu institución y ponerlas en práctica. Muchas veces, en la vida académica, para quedar bien y no ser penalizados o tener llamados de atención al incumplir con una tarea, algunas personas faltan a la integridad o ética académica, duplicando el trabajo de otro compañero o comprando las respuestas de los exámenes o incluso pagan a otras personas para que les realicen los trabajos. Hija, ten en cuenta que cuando no tengas claridad de un tema, no debes pagar a otros para que te lo hagan. Consulta a tu profesor y comprende mejor los temas de aprendizaje. Otra actividad antiética es mentir para justificar el incumplimiento de alguna tarea. Incluso algunos buscan justificaciones con sus padres, de sus empresas y hasta de salud, para no tener una mala nota. Esto es inconcebible desde la formación integral. Es mejor aceptar el incumplimiento de la entrega de la actividad a tu profesor y buscar un plazo de tiempo para su entrega. Cuando se realizan trabajos de forma colaborativa, debe reconocerse el trabajo de todos y no quedarse con el crédito del trabajo excluyendo a los compañeros habiendo trabajado contigo. Tampoco es correcto incluir nombre de compañeros en la entrega de un trabajo cuando éste no participó en su elaboración. Hay una regla ética muy valiosa y es el respeto por el docente. Así como el docente debe saber respetar e interactuar con todos sus estudiantes, ni las ofensas, ni los insultos, palabras ofensivas o denigrantes, bullying de cualquier tipo o confianzas excesivas, están bien vistas en la integridad académica. Tanto el profesor como el maestro y orientador, así como el estudiante como aprendiz, deben manejar la cortesía y el respeto en todo tiempo y lugar. Por último, te invito a considerar que una persona es íntegra cuando actúa con rectitud y honestidad en todas las dimensiones de su ser y en toda interacción social. El respeto por el otro, por su trabajo, por su dignidad, por sus objetos personales y creaciones académicas y artísticas harán de ti y de todos una sociedad que reconoce a cada uno y le garantiza a cada quien el desarrollo integral de sí mismo. Cuando hacemos trampa, afectamos a muchas personas, pero sobre todo nos afectamos nosotros mismos. Nos autodefinimos como incapaces y mediocres. Mamá, muchas gracias por escucharme y por ayudarme a comprender la importancia de la integridad académica y la ética integral que todos debemos construir. A partir de este momento, voy a pensar en cada acto que realice y buscaré actuar en honestidad y respeto, siguiendo las buenas costumbres y cumpliendo las normas establecidas. Con todo gusto, hija. Sabes que estoy para apoyarte en todo y recuerda que me siento muy orgullosa de ti. Te quiero, hija. Te quiero, hija. Te quiero, hija. Te quiero, hija. Te quiero, hija.